¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nuevamente en este comienzo de semana, lunes 17 de agosto, en este nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se están haciendo preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hoy queremos dedicarnos a hablar de una labor de suma importancia para ir en apoyo de los niños, niñas y adolescentes que viven la desigualdad en el continente. Me refiero a la labor del voluntariado que realiza América Solidaria. ¿Cómo ha cambiado su trabajo en medio de la pandemia? ¿Cómo se han desarrollado los proyectos que ya estaban en marcha? Para hablar de esto, les presento a nuestro entrevistado. Nombre. Sebastián Zulueta. Cargo. Secretario Ejecutivo de América Solidaria Internacional. Principales desafíos en pandemia. La crisis económica va acompañada de desempleo, aumento de desigualdad, vulnerabilidad y pobreza. Los más afectados son las niñas y niños que vivirán hambre, expulsión escolar, violencia y trabajo infantil. Hoy más que nunca, el voluntariado debe aportar a una reconstrucción coordinada y con foco en erradicar la pobreza extrema y sus peores consecuencias. ¿Cómo cambiará el voluntariado con el coronavirus? Ante el desastre social que se está viviendo, hoy las personas están más sensibilizadas que nunca en hacer voluntariado para ayudar a cambiar la realidad. Sin embargo, hay restricciones para desplazarse en el territorio. Formas originales de solidaridad han emergido desde el voluntariado remoto, el voluntariado comunicacional y el voluntariado corporativo. Sebastián, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Connie, muchas gracias por la invitación. Aquí activados con tanta cosa que está pasando en el planeta, ¿no? Bueno, está pasando muchísimo y lo primero que yo quiero saber es cómo les ha afectado a ustedes, al trabajo en general del voluntariado, pero en el caso de América Solidaria, la pandemia. ¿Les ha traído más trabajo, menos trabajo? ¿Les ha complicado el trabajo? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido un aumento de la demanda sin precedentes. Imagínate que antes nosotros, cuando había una situación de desastre, generalmente era en un país. Entonces, por ejemplo, había un huracán en Haití y movilizábamos a todo el resto del continente para poder ir en ayuda de ese país o pasaba un terremoto en Chile y todos los países venían a ayudar y nosotros ayudando a coordinar esa ayuda. Hoy día son todos los países que están sufriendo una situación de desastre en el mismo momento. Se parece un poco, lo hemos comparado a cómo fue el terremoto del 2010 en Chile, que un poquito antes había sido el terremoto de Haití, no sé si recuerdas. Se había movilizado todo el país para ayudar a Haití, pero después nos tocó a nosotros y se paralizó toda la ayuda que iba hacia Haití. En este momento están todos los países con la misma situación. En el continente se está planteando que va a ser la década perdida. La Cepal dijo que era la década perdida porque vamos a retroceder en el PIB per cápita del 2020, vamos a alcanzar el mismo PIB per cápita del 2010. Entonces, eso va acompañado de esto que tú decías al principio, ¿no es cierto? Mucho desempleo, mucha expulsión escolar, mucha también hambre y quienes más están sufriendo son las niñas y los niños. Así que la demanda del trabajo de América Solidaria es gigante. Y el caso a caso, hay situaciones que en realidad uno se queda con el corazón apretado. Bueno, y en ese sentido, Sebastián, entonces tienen ustedes más pega que nunca, ¿cierto? O sea, hay más demanda de, digamos, de trabajo, de voluntariado, de trabajo social, pero también, como lo anunciamos al comienzo, hay una serie de dificultades. Desde que no se puede desplazar uno libremente por el territorio, tampoco puede pedir ayuda a otros países, que también, o me imagino, ¿cierto? Porque ustedes se movilizan, como tú decías, muchas veces ayuda o gente desde otros países. ¿Cómo se ha dificultado? ¿Cuán difícil está en este momento la labor de ustedes? Es bien difícil. Nosotros tenemos, históricamente, en el continente, a más de 120 voluntarias y voluntarios profesionales que van de un país hacia otro, pero de un momento a otro fue muy difícil que pudieran viajar. Entonces tuvimos que detener nuestra búsqueda de nuevas voluntarias y voluntarios. En este momento tenemos 63 personas trabajando en proyectos que van por un año, ¿no es cierto? Se van un año completo a dedicar todo su trabajo a fortalecer organizaciones que están trabajando con niñas, niños y adolescentes. Y al principio creímos que iba a ser más de corto plazo, pero después nos empezamos a dar cuenta que se empezó a alargar. Y el desafío empieza a ser ahora, ¿cómo, con esta restricción de movilidad, de no poder ir a otros países, muchas veces ni siquiera devolverte a tu propio país, podemos mantener el trabajo con estas organizaciones y con las niñas y niños que están en el territorio? Entonces ahí empezaron a surgir formas creativas de poder trabajar y encontramos algunas cosas bien interesantes desde la experiencia en otros países, ligado a un voluntariado más conectado con las comunicaciones, a un voluntariado también experto y desde las redes sociales, y también el voluntariado corporativo que nos ha empezado a dinamizar y hoy día yo creo que estamos con una carga de trabajo no solo con la línea tradicional que teníamos, sino que han emergido nuevas formas que nos tienen con una cantidad de trabajo gigante. A ver, cuéntanos de esas nuevas formas, porque uno se le imagina que ahora entonces el voluntariado es como online. ¿El televoluntariado? ¿Eso están tratando de hacer? Mira, es algo así. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en México y tuvimos que rediseñar la forma en que estamos llegando a las comunidades que están cerca de la frontera con Estados Unidos, pero en ese lugar no estaban llegando las redes sociales, porque es un pueblo muy pequeño, y lo que hicimos fue generar una alianza con la radio local, llevamos programas que empezaron a ser desarrollados por nuestros equipos, y nos subimos a una camioneta que tiene unos parlantes y empezamos a dar vuelta por el pueblo y nuestras voluntarias y voluntarias se van instalando en distintos lugares y empiezan a transmitir. Y en ese transmitir también van compartiendo conocimientos, van compartiendo, por ejemplo, contenidos curriculares de la escuela. Nos pasó lo mismo en el sur de Chile, en que nuestras voluntarias y voluntarios empezaron a hacer una alianza con radios locales y se van a instalar a la radio local y empiezan a desarrollar todo un programa de educación desde las radios. Y esto es lo que yo te digo que es como un voluntariado comunicacional, ¿no es cierto? Entonces armamos una alianza con la UNICEF y empezamos a desarrollar a través de un programa que llamamos Plan 12, podcast, con 12 habilidades que son necesarias para las y los adolescentes para poder enfrentar la pandemia, y empezamos a generar estos documentos para repartirlos en las distintas radios comunitarias alrededor del continente, y hoy día estamos haciendo ese ejercicio. Entonces, esa es una de las líneas muy interesantes que empiezan a aparecer, que es lo que yo te decía, el voluntariado comunicacional. Estamos conversando con Sebastián Solueta, director ejecutivo de América Solidaria Internacional. Me imagino también que, claro, como se dice en las crisis, hay que aplicar la creatividad, y eso es lo que están haciendo, ¿cierto? tratando de ver cómo mantienen su conexión, porque una de las ventajas, tal vez o las características del voluntariado, y el voluntariado que hacen ustedes, es la presencia física, ¿cierto? Los voluntarios están en los lugares donde se necesita, donde hay condiciones de precariedad, donde hay a alguien a que atender. Y en ese sentido, ¿hay algún temor, Sebastián, de que estén dejando, digamos, desprotegidos, o que no estén llegando a algún lugar por efectos de la pandemia, por no poder desplazarse? Sí, hoy día, Connie, hay algo que está evidenciándose fuerte, que lo hemos vivido, y lo hemos visto en las imágenes, ¿no es cierto?, que son las personas que viven en situación de pobreza las que más son afectadas por la pandemia. Sin embargo, se empieza a acrecentar algo que es, que tal vez uno no se da cuenta, pero es la brecha digital, y sobre todo relacionada con la conectividad. Entonces, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros trabajamos con el Instituto de la Sordera, y el Instituto de la Sordera trabaja con niños, niñas y adolescentes que van a la escuela Jorge Ote, pero, de un momento a otro, por la cuarentena, tuvieron que quedarse en sus casas. La mayoría de las niñas y los niños, en sus familias no se habla la lengua de señas. Entonces, han pasado todo este tiempo sin poder comunicarse con sus familias, y como no tienen conexión, porque no tienen los recursos, porque son la mayoría de familias de escasos recursos, no tienen posibilidad tampoco de socializar con sus amigas y sus amigos. Se les entregó, por ejemplo, un plan de datos, pero al tercer día se había acabado todo el plan que debiera haber durado para las clases de todo el mes. Entonces, ahí nosotros decimos, wow, hay una exigencia de empezar a pensar la equidad de una nueva manera. La equidad digital tiene que pasar a ser parte de nuestras prioridades de política pública, sobre todo cuando empezamos a pensar, no solo en las comunidades de escasos recursos, que no tienen para pagar planes con datos suficientes, sino que también en estos grupos donde se cruzan, ¿no es cierto?, pobreza y discapacidad. Pero ahí hay algo súper interesante, porque hemos empezado, desde esta creatividad que tú decías, a buscar nuevas formas. Por ejemplo, ocupar el WhatsApp, empezar a desarrollar cápsulas que permitan a las familias acompañar a sus hijas y sus hijos con el contenido de los colegios. Entonces, empezamos a armar también, en alianzas con algunas empresas, por ejemplo, con Falabella, con Adidas, empezamos a armar una estrategia de voluntariado corporativo para poder responder a necesidades de las comunidades, pero de una manera mucho más cómoda, traje a la medida. Entonces, por ejemplo, en una escuela se envía una minuta que es más compleja, por ejemplo, los papás y las mamás están trabajando, no tienen forma de acompañar a sus niñas y niños en el poder guiarlos, en ir respondiendo cada una de las partes de la guía. Entonces, el trabajo que hicimos fue organizar a un gran número de voluntarios y voluntarios para que empiecen a explicar cada parte de la guía con un videito que se manda por WhatsApp, que es cortito. Entonces, así las niñas y los niños van viendo y avanzando uno a uno. Y, por supuesto, en algunos otros casos ocupamos Zoom, en algunos otros casos ocupamos el correo electrónico, y ahí vamos buscando la mejor forma de llegar a esas comunidades. Sebastián, es evidente que la pandemia, tal vez como cualquier otra crisis, pero deja en evidencia las vulnerabilidades que tal vez no las estábamos viendo, las teníamos un poco más escondidas. Sabemos que tenemos un problema de desigualdad en nuestro país, ¿cierto? Pero con la pandemia, de alguna manera, eso se ha puesto muy en evidencia. La frase famosa y que ha sido tan polémica del ministro de Salud, de que él no sabía, digamos, que había gente que vivía en la situación de pobreza que vivían. Y que, claro, tal vez puede ser, uno puede criticar la frase, pero en el fondo, de alguna manera, estamos viendo cosas que tal vez estaban un poquito escondidas. Desde el punto de vista de ustedes, ¿qué es lo más preocupante, tal vez, o lo que ha dejado en evidencia esta pandemia en términos de esa vulnerabilidad, de esa desigualdad? La desigualdad, por ejemplo, comunicacional, ¿cierto? De conexión, es una que ha sido evidente. Bueno, ese sincericidio que se le llamó a esta declaración del ministro, yo creo que encierra, por supuesto, a alguien se puede escandalizar. Sin embargo, yo creo que nuestro país debería ser un sincericidio, porque las realidades que están viviendo las personas en los campamentos, por ejemplo, el saber que en los campamentos hoy día hay personas que cuando la ropa ya está tan sucia y como no la pueden lavar porque no tienen los recursos, tienen que botarla y tienen que buscar ropa nueva. Tú dices, esa es una realidad que no creí que podía estar pasando en Chile, ¿no es cierto? En Chile 2020. En Chile 2020. ¿Cómo ha aumentado la cantidad de personas viviendo en los campamentos? Y cómo, por supuesto, la realidad, hasta hoy día, de otros grupos que se cruzan con la pobreza, ¿no es cierto? Pueblos originarios, discapacidad, niñas, abusos, etc. Yo diría que una de las cosas que más queda en evidencia es la forma en que nuestro país está organizándose de manera tan centralizada y tan vertical, donde las comunidades no están siendo escuchadas y no pueden participar en la solución de las problemáticas. Entonces, cuando tú ves que centralizadamente se toman decisiones en torno, por ejemplo, al coronavirus, tú tenías a organizaciones sociales, tenías a consejos asesores, asesorando al Ministerio de Salud, sin embargo, las decisiones se tomaban verticalmente, piramidalmente y centralizadamente. Cuando tú tienes estrategias, por ejemplo, de protección social, como las cajas, pero no validas la orgánica comunitaria, cuando las juntas de vecinos no son el factor principal de distribución y de participación en esa estrategia, te vas dando cuenta de que tenemos una sociedad mucho más ineficiente. Yo creo que hoy día el gran desafío es poder ir avanzando hacia una... Es loco, porque la gente dice, ¿por qué una organización social puede estar hablando sobre el tipo de democracia? Pero yo diría, el desafío es avanzar hacia una democracia mucho más participativa, donde las comunidades tengan mucho más poder en la participación y donde el ejercicio no tenga que ser tan determinado desde un centro que no tiene la capacidad de estar identificando las problemáticas en cada territorio. Que no permite hacer diferencias para la realidad de cada una de esas comunidades, desde los sectores rurales versus los urbanos, la gente que vive en Santiago versus todo el resto del país y así. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de las clases. Y de eso te quería preguntar, estamos conversando con Sebastián Zulueta, director ejecutivo de América Solidaria Internacional. Claramente los niños no han sido el foco de preocupación en el coronavirus, han sido los adultos mayores, el tema, por supuesto, de los hospitales, pero los niños fueron los primeros que se quedaron en la casa, que dejaron de ir al colegio, que dejaron de ver a sus compañeros. Ellos, que además recién ahora, ¿cierto? Esta semana van a empezar a tener permiso para poder salir 90 minutos al día. Y en ese sentido, uno dice, bueno, tenemos claridad de cómo están afectando, de cómo van a salir estos niños, de los efectos que va a tener en estos niños, niñas y adolescentes, el confinamiento, la pandemia, la crisis económica, la pobreza. ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que hay una gran amenaza que estamos teniendo, que es toda la brecha que se va a generar en toda la generación del 2020, por así decirlo, producto de esto. Y quienes, por supuesto, más lo van a estar sufriendo son, como hemos dicho en toda esta conversación, las niñas y los niños que vienen en situación de pobreza. Yo diría que lo más grave va a ser la cantidad de esas niñas y niños cuyas familias estaban haciendo los mayores esfuerzos para que se mantuvieran en la escuela. Y sin embargo, hoy día, debido a que sus padres perdieron el trabajo, debido a que no están teniendo ingresos, están teniendo que empezar a trabajar, están teniendo que entrar a la economía muchas veces informal, muchas veces ligado también al narcotráfico y a otras cosas. En ese momento en que se rompe todo el esfuerzo que durante una vida la familia estaba haciendo para que esa niña y ese niño se mantuvieran en la escuela, el niño deja de participar, deja de ir a la escuela, algunas personas le culpan a las niñas y los niños y le llaman a esto como la decepción escolar. Nosotros decimos que es expulsión escolar, es un sistema que no es capaz de retener a las niñas y a los niños. Diría que ese va a ser el gran problema, no solo la pérdida de conocimientos que están teniendo las niñas y los niños, sino que también la situación en que vamos a evidenciar en que la cantidad de niños y niñas que están desertando va a aumentar mucho. Hoy día Argentina y Uruguay tienen elevadísimas tasas o bajísimas tasas de retención escolar en la enseñanza media, en la enseñanza secundaria. Yo creo que Chile va a ir aumentando a tasas similares a las de Uruguay y a las de Argentina, donde la economía informal, lamentablemente, con este empujoncito del coronavirus, va a ir ganando niñas y niños en ese trabajo. Y en ese sentido, Sebastián, ¿tú estás de acuerdo con la idea que ha expresado de alguna manera el ministro de Educación de que es urgente volver, donde se pueda, obviamente, a clases? Porque hay una cantidad de niños, niñas y adolescentes que no van a, que digamos que ya los soltaron, que no tienen posibilidades de mantenerlos el sistema porque no tienen clases online, porque no tienen conexión, entonces, bueno, en sectores rurales, sobre todo, gente que los niños terminan, obviamente, viéndose a trabajar en tercero o cuarto medio en vez de volver al colegio. Entonces, ¿cuán urgente crees tú que es ese? Regreso, entendiendo las medidas y la preocupación sanitaria, pero hay que poner como en la balanza una prioridad sobre otra, compiten en este momento. Sí, yo creo que esa política tiene que ser complementada con otras políticas, pero cuando nosotros vemos este problema desde una realidad de familias que han tenido más oportunidades, que tienen internet, que tienen buenos profesores, que han logrado en sus escuelas ir sobreponiéndose a los desafíos de la educación a distancia, uno dice, mira, no volvamos, pero cuando volvemos a este ejemplo que yo te daba del Instituto de la Sordera, donde las niñas y los niños llevan ya casi seis meses aisladas, no solo de sus amigas, de sus familias, porque no hablan lengua de señas en sus casas, sino que también de la aprendizaje. Estamos conversando con Sebastián Zulueta, director ejecutivo de América Solidaria Internacional, conversando sobre todo de cómo el coronavirus ha impactado. Ahí te recuperé, ahí te recuperé en Zoom, pero bueno, estábamos hablando de la posibilidad de cómo se combina, ¿cierto? Se combina esta necesidad sanitaria de quedarnos todos en la casa versus lo que están perdiendo y las consecuencias graves que puede tener para los niños no volver al colegio. Sí, por eso. Yo creo que una política como esa tiene que estar combinada. Si que lo vemos desde experiencias de familias con más oportunidades, uno dice, no, esperemos, por supuesto, seis meses más, tal vez el primer semestre del próximo año, pero en las familias de más escasos recursos, la educación no está funcionando. Los padres y las madres no están pudiendo acompañar a sus hijos, no están teniendo conexión. Entonces, ahí uno dice, sí, hay que volver, la UNESCO, la UNICEF están diciendo, hay que volver lo antes posible, pero hay que combinarlo, porque va a haber, por ejemplo, que invertir fuertemente en una estrategia de movilidad. Hay un gran problema, muchas veces, que implica el no estar cerca territorialmente de tu escuela, y ahí las escuelas van a tener que buscar formas de facilitar el traslado para que también las niñas y los niños no se contagien en ese traslado y no sean lo que se ha dicho tantas veces y se ha transformado en una estigmatización hacia la niña, no sean vectores de contagio, ¿no es cierto? Entonces, ahí está esta política de retorno a clase, con todas las estrategias de distanciamiento dentro de la clase, de los recreos, sin mucho choclón, etcétera, tienen que ir combinadas con otras políticas como la que yo decía del traslado. Estamos conversando con Sebastián Zulueta, director ejecutivo de América Solidaria Internacional. Sebastián, el ministro de Educación ha insistido en que, por supuesto que respetando, digamos, las medidas sanitarias, pero que hay que volver, que los niños tienen que volver al colegio, y a la luz de lo que hemos conversado, ¿cierto? De todos los problemas que trae, para muchos niños, sobre todo de sectores más vulnerables, lo que significa el confinamiento, y que no han podido, básicamente, seguir con sus clases, ¿cuán importante crees tú que es el regreso a clases? Presencial, me refiero. Yo creo que el regreso a clases en las comunidades que viven en situación de pobreza es urgentísimo, y que esta década perdida que se ha hablado en lo económico tampoco se transforme en un año perdido en lo educacional. Las familias de escasos recursos no están teniendo acceso a internet, no están teniendo capacidad de acompañar a sus hijas y a sus hijos en los aprendizajes, y se están quedando atrás. Lo que yo te contaba antes del Instituto de la Sordera es gravísimo. Entonces, uno dice, mira, ¿podemos llegar hasta fin de año con esas familias y con esas niñas y niños que no están accediendo al aprendizaje? Yo creo que no. Hay que volver lo antes posible a clase, por supuesto, sin embargo, hay que combinar esa estrategia, las estrategias de vuelta a clase, de distanciamiento social, recreo sin choclón, etcétera, con otras políticas como, por ejemplo, el de la movilidad, el que cuando hayan niños, niñas que estén lejos de sus escuelas, se les pueda complementar, por ejemplo, con movilización, buses de acercamiento que los acerquen a sus colegios para que tampoco se transforme en realidad este estigma que están sufriendo hoy día las niñas y los niños de decir que son vectores de contagio. Es importante que vuelvan, pero necesitamos combinarlo con nuestras otras estrategias de política pública. Y en ese sentido, ¿qué otro peligro ves tú como consecuencia, cierto, de esta pandemia para los niños, niñas y adolescentes? Estoy pensando en que es evidente que vamos a ser no solamente un país, un mundo más pobre, ¿cierto? Las cifras hablan de millones de personas que van a caer en la pobreza y que van a ser pobres después de esta pandemia. Y en general, los niños y niñas son siempre los más pobres, ¿o no? ¿Cómo esto podría repercutir en nuestra situación donde ya hay un sector importante de niños en pobreza? Yo creo que el tema de los derechos de la niñez, este año que se cumplen los 30 años de la Convención de los Derechos de la Niñez, es algo importante de ver, es lo que está más en riesgo, ¿no es cierto? Nosotros vemos cómo hoy día están siendo víctimas de vulneración de muchos derechos, el tema de la seguridad, el tema del derecho a la vida, como hemos visto en estos últimos días con lamentables casos específicos, vemos también cómo el hambre está aumentando, cómo también el derecho a la participación se va quedando atrás. no sé si recuerdas cuando se decidió que iban a tener, se iban a adelantar las vacaciones de invierno, cuando nosotros hablábamos con nuestras redes de adolescentes aquí en Chile, estaban escandalizados, decían, ¿por qué a las personas adultas en su trabajo les dicen que tienen que llegar a un acuerdo con sus empleadores para ver si es que se adelantan las vacaciones o no? Pero a nosotras, a nosotros que somos niñas, niños, no nos preguntan y nos imponen que se nos adelantan las vacaciones y ahora en la fecha que debió haber sido esas vacaciones quedan afuera. Yo diría que hoy día uno de los grandes desafíos para la niñez y la adolescencia es que empecemos a verlos no solo como objetos de política pública sino que como sujetos de política pública y para eso tenemos que entrar en complementar toda su línea de formación una línea de educación en ciudadanía que les permita a ellas y a ellos ir formándose para ser participantes activos de las decisiones que más les afectan. Es impresionante cuando nosotros vemos los grandes cambios que han pasado en nuestro país últimamente las grandes revoluciones han sido iniciadas por niñas por niños y por adolescentes pero cuando es el momento de trabajarlas de llegar a soluciones quedan totalmente excluidas y un caso claro de esto es como quedaron excluidas y ni siquiera se permitió avanzar en la discusión en el Parlamento sobre el reducir la edad de participación en el plebiscito siempre que ya hay varios países que la votación el sufragio incluía a niños y a niñas de 16 años en nuestra misma región en nuestro mismo continente pero en nuestro país seguimos viéndolos como objetos de política pública y no como sujetos yo creo que cuando nos abramos a su participación activa efectiva no solo vamos a conocerles porque van a ser quienes son como los emisarios de las grandes injusticias del país sino que van a ser también actrices y actores protagonistas de la transformación y del diseño de una nueva sociedad que necesitamos construir con urgencia Sebastián tú nos decías que han tenido que transformar cierto muchos de las formas de los proyectos en que estaban embarcados cierto por los problemas y por las limitaciones que impuso el coronavirus pero han tenido que dejar algunos proyectos que estaban haciendo y que hoy día no los están haciendo lamentablemente han habido algunos proyectos que hemos tenido que cerrar hemos perdido algunas fuentes de financiamiento porque se entiende que las familias nosotros tenemos una red de más de 70.000 personas que en distintos países principalmente en Chile donan mensualmente y esos aportes empiezan a disminuir y también así de claro porque eso es un reflejo obviamente de la crisis económica sí así de claro les ha afectado directamente sí entonces tenemos menos recursos para poder trabajar pero la convicción de que hoy día tenemos que movernos más que nunca para no solo recuperar esos recursos perdidos que nos permitan mantener los niveles proyectados que teníamos inicialmente sino que superarlos porque la crisis hoy día en la niñez y en la adolescencia que es el foco de América Solidaria está llevando a una situación que la hemos catalogado como una barbarie o sea como la están viviendo en los territorios es más bien una barbarie entonces sí hemos tenido que dejar de hacer algunas cosas y modificar fuertemente nuestra manera de actuar esto que yo te decía de que ya no podemos viajar ya no pueden haber voluntarias y voluntarios internacionalmente por este año entonces nos exige a cambiar pero hemos creado nuevas cosas por ejemplo hemos articulado a nivel latinoamericano una red de niñas de adolescentes que están impulsando el desarrollo sostenible en Chile hemos participado fuertemente junto al UNICEF a la Defensoría a la red de universidades y a otras organizaciones sociales para articular junto con el liderazgo adolescente una red una alianza que se llama Mi Voz Cuenta para que ellas y ellos puedan ser protagonistas de lo que están viviendo con la pandemia pero también con lo que se viene ahora con toda la reflexión y proceso constituyente entonces ahí también por un lado dejamos de hacer cosas y por otro lado empezamos a crear nuevas cosas que creo que van a tener un impacto gigante también Hay algunos sectores probablemente que están más afectados por como tú dices por los proyectos que no han podido realizar pero por ejemplo ustedes están cierto en proyectos con la inclusión de la discapacidad tú nos hablabas por ejemplo de esa escuela de niños y niñas sordos cierto que han dejado de ir a la escuela y todo lo que significa ¿qué pasa también con la discapacidad en términos de la rehabilitación? ¿qué es posible siempre que o casi siempre cuando los niños salen de su casa y van al lugar donde reciben cierto tratamiento donde pueden llevar a cabo su rehabilitación y que se han tenido también que quedar en la casa? Es súper potente lo que pasa en ese escenario porque las niñas y niños con discapacidad tienen por un lado espacios de aprendizaje pero por otro lado tienen todo el mundo de las terapias entonces están la fonoaudiología la quinesiología la terapia ocupacional ha habido una fuerte o una gran creatividad en poder también acercar esas terapias a las familias y a las niñas y a los niños y algo bien bello que ha pasado es que las familias se han transformado en parte en sus terapeutas y han logrado hacerse parte de ese desafío a mí en lo personal me llega directamente porque tengo un hijo con una discapacidad severa y el poder participar en los ejercicios de ginesiología por supuesto siendo bien prudentes el poder participar en las clases de arte o de música y tú ser un actor activo fundamental para el proceso de aprendizaje permite que haya ese acercamiento hacia las niñas y hacia los niños pero en muchas realidades cuando no existe esa conectividad nos vamos dando cuenta que se va aumentando esa brecha entonces la interseccionalidad que es cuando se cruza la pobreza con discapacidad aumenta mucho un poco lo que nos contaba la popa que es una gran amiga de la corporación Amigos de Jesús y que lamentablemente ha visto algunas y algunos niños de su organización que han fallecido nos contaba que cuando tú tienes un hijo con discapacidad y vives por ejemplo en Cerro Navia es ser dos veces pobre o tres veces pobre porque no te alcanza ni siquiera para comprar los insumos básicos los pañales y las familias tienen que elegir entre o ir a trabajar y tener los recursos dejando a sus hijas y a sus hijos en la casa durante todo el día o quedarse en la casa y no tener esos recursos para comprar los insumos básicos hoy día en la pandemia se está generando esa esa aislación de las familias y yo diría que uno de los grandes desafíos también es trabajar con la salud emocional con la salud de esas familias de las cuidadoras y los cuidadores que en este momento están en un nivel de estrés máximo y que muchas veces son invisibilizados en la problemática de la discapacidad yo diría que ahí hay un foco importante y el trabajo que hemos estado haciendo desde este voluntariado de redes sociales este voluntariado recreativo ha sido poder acompañar a las familias en ese ejercicio y también algo más que hemos estado haciendo por ejemplo con Banco Falabella hemos estado trabajando en todo el tema del aprestamiento laboral con todo el tema de la economía familiar y el poder desarrollar microemprendimientos desde las familias que tienen niños y niñas con discapacidad para que puedan buscar las formas de mientras siga durando esta recesión económica esta lentitud de la economía ¿no es cierto? puedan buscar nuevas formas pero después para que cuando vuelvan al trabajo cuando se reactive todo puedan reinsertarse lo más rápidamente posible Si tuvieras en pocas palabras Sebastián que decir algo positivo que han sacado ustedes en lo que hacen en el voluntariado con la pandemia Diría que hoy día hemos tomado más conciencia que nunca de que la solidaridad se construye desde la globalidad pero con una preocupación muy fuerte en las personas y diría que hoy día nos dimos cuenta que la pandemia no fue consecuencia de algo que hubiéramos hecho en nuestro país y sin embargo la forma de enfrentarlo es desde la acción colectiva yo creo que el gran desafío y el gran aprendizaje que estamos teniendo en este momento es que si queremos seguir avanzando hacia adelante tenemos que avanzar hacia una reconstrucción donde trabajemos coordinadamente con otros países y con el planeta para alcanzar estos grandes desafíos que nos exige y que nos deja como aprendizaje esta pandemia Sebastián vamos al recomendado si hay alguien que le interesa saber más de la labor que ustedes hacen o ayudar incluso tú nos dices que han tenido problemas digamos de recursos de frentón por la crisis económica ayudar mediante el voluntariado ser socio para cambiar la historia de algún niño niña o adolescente que vive en situación de desigualdad ¿qué tiene que hacer? ¿dónde puede aportar? ¿cómo lo puede hacer? Bueno yo diría dos cosas uno informarse creo que es súper interesante poder visitar nuestra página web y también poder hacerse socia y socio y lo segundo es hacerse voluntaria y voluntario no sólo de América Solidaria por supuesto podemos buscar formas de avanzar en eso pero hay una cantidad de propuestas de ofertas de voluntariado que son gigantes hoy día en que estamos restringidos de movilidad el voluntariado desde la distancia y desde la creatividad puede hacer una diferencia en las comunidades es www.americasolidaria.org ¿cierto? .org así es perfecto Sebastián Zulueta muchas gracias por esta conversación por estar con nosotros mucha fuerza y ánimo en todos los proyectos que están realizando gracias a ustedes por seguirnos en nuestro Instagram TV y también por supuesto por la 103.3 FM nos vemos mañana en otro capítulo de Nuevamente buenas noches .